Bueno gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y vengo a explicarles un poquito algunas cositas. Vamos a usar esto, ok. Bueno, para empezar, mucha gente me ha preguntado sobre por qué no pueden intercambiar, no pueden vender, no pueden fabricar ciertos equipamientos. Y bueno, les paso a explicar un poquito algunas de las razones. Entonces, primeramente, tienen estos equipamientos y tienen estos equipamientos, ok. Estos equipamientos están equipados. Lo que no tienen que hacer es hacer como yo lo hice en este aquí. Este equipamiento estaba equipado, yo lo quité sin cambiar de equipamiento. Haciendo así, le di acá a lo que es esto, quitar. Le di a quitar. Eso es lo único, lo que no tienen que hacer. No tienen que, o sea, seleccionar este equipamiento aquí. No lo tienen que hacer. No tienen que hacer esto, lo que es quitar. Porque si no, le aparecerá así, perdón. Le aparecerá así. Bueno, supuestamente tiene un candado, ok. Pero este candado está con los equipamientos de lo que es las piedras de mejora y piedras del conjunto. Entonces, por esa razón, no pueden fabricar. No les va a dejar desmantelar. Aquí, desmantelar. Dice que este equipo fue forjado con el conjunto. Así que no le va a dejar desmantelar. Tampoco le va a dejar intercambiar. Y no le va a dejar vender tampoco. Así que, por esa razón. Entonces, lo que tienen que hacer es equiparse. Luego, buscar otro equipamiento. Tienen que equiparse. Buscar otro equipamiento que sea del mismo. Estas botas. Lo ponemos a equipar. Y ahí sí, va a salir normalmente. Y ahí le dejará desmantelar. Ok. Ahí le va a dejar desmantelar. Por esa razón es que muchas personas cometen el error, el grave error de seleccionar el equipamiento y le dan a lo que es quitar. Si le dan a quitar, el equipamiento no se podrá vender, no se podrá desmantelar, no se podrá intercambiar. Así que, bueno, lo único que tienen que hacer es equipar, como les mostré recién. Entonces, equiparse y seleccionar otro equipamiento de esa manera. Así recuperan lo que son las piedras de conjunto. Y ahí únicamente le va a dejar equipar, desmantelar, intercambiar o lo que quieran hacer con el equipamiento. Así que, bueno, gente, eso sería más que nada un... Ya había hecho un video sobre esto, pero seguramente no lo comprenden o algo. Pero aquí lo vuelvo a explicar un poco mejor. No le tienen que dar a quitar. Y, bueno, el resto ya más o menos ya saben cómo funciona. Así que eso sería todo, gente. Y nada, cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Suscríbanse a los que no están suscriptos. Compartan el video. Y nada, gente, nos vemos en un próximo video. Chau, gente.